Este jueves 16 de marzo comienza el campeonato mundial de rally guanajuato 2023 y con motivo de este magno evento el gobierno del municipio de silao anunciado que la calle libertad permanecerá cerrada desde las 6 de la mañana y hasta las 9 de la noche para que tome sus precauciones la concurrida vialidad que atraviesa por todo el centro histórico del municipio será cerrada desde el cruce con la calle raúl bayeres desde la gasolinera atravesando por el centro histórico y hasta la esquina donde se encuentra el teatro silao las autoridades municipales y los organizadores del rally han anunciado además que a las 4 de la tarde comenzará el prearranque en esta zona de silao por lo que convocaron a la ciudadanía en general a acudir a este sitio donde podrán convivir con los pilotos y ver los autos que participarán en la competencia que se desarrollará desde el 16 y hasta el 19 de marzo en los caminos de guanajuato así que ya lo sabe si usted vive en silao o tiene pensado visitar la ciudad de este jueves tome sus precauciones porque el caos vial en la zona centro del municipio será bastante considerable para el sistema de noticias de tv libertad con imágenes de diego garcía héctor almaguer